Estamos en el mes del terror, que miedito y yo empiezo al tiro nomás a ponerme mi disfraz de payaso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de alguna película o serie contingente, un Midnight Mask, que está recién estrenada en Netflix. Vamos a hablar del juego de calamares, esa guaya que todos están hablando. No caballeros, no señoritas, no señores. Vamos a hablar sobre Ángel Negro. Así es, la película considerada por muchos como el primerísimo primer slasher chileno, dirigido por Jorge Holguín y protagonizada por Blanca Levín, Andrea Freun y Álvaro Morales. Así que apague las luces, tápese bien tapadito porque esto sí que va a dar miedito. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver de manera 100% gratuita, en vivo y en directo y en HD, algunas de las competiciones más importantes del mundo, tales como la Copa de Brasil y la Liga de México? Bueno, este mes se estarán jugando las semifinales de la Copa Brasil con la destacada participación de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro y de Mauricio Isla en el Flamengo. Descarguen OneFootball de manera 100% gratuita utilizando el enlace que está en esta descripción y pueden ver todos sus partidos desde la rica comodidad de su celular. No olviden que al hacerlo van a estar apoyando este canal y además van a estar descargando una muy buena aplicación para amantes del fútbol. Así que muchísimas gracias a la gente de OneFootball por patrocinar este mes del terror. Y sin más, empecemos con el video. Quienes siguen este canal hace ya mucho tiempo han visto y han notado que hace tiempo que no hablo de producciones chilenas. Y eso se debe a dos motivos en realidad en particular. La primera es que los chilenos son muy picados los conchetumales. Vean acá a Mauricio Diócares pegándonos una rica putia en el primerísimo primer video que hicimos en la vida. Y bueno, no podís ser Mauricio Diócares y tener ego posculiado. Estoy seguro que nadie sabe quién conchetumare es. ¿Pa' qué hablar de aquellos que te van a acusar con YouTube por agarrarles pa'l hueveo con la premisa de que decir no vean esta película es violento? Esa hueá me dio más miedo que octubre mismo. Y la lista suma y sigue. Si yo les mostrara la eterna lista de hueones que me han amenazado con demandas por reírme de ellos en Twitch, bueno, este video duraría una hora. Y lo otro es que la gran mayoría de las hueás chilenas lamentablemente son malas, las hueás más comerciales, ¿cachai? Quizás no es culpa de los directores mismos ni de los actores. Quizás hay muchas cosas a las que tenemos que prestarle atención en bolasculpepiñera, bueno, de los pacos culiados, los comunistas que quieren todo gratis. Pero sinceramente, es muy probable que tú vayas al cine a ver una producción chilena y salgáis así como, meh, a lo mucho y oh, conchetumare, qué hueá más mala, siempre. Por ende, ¿es necesario revisar películas chilenas? Esta misma película de Ángel Negro, hueón, mano en el corazón. ¿Ustedes cómo creen que es? ¿Es necesario ver este video, incluso? Bueno, la diferencia es que como hace tanto que no hablamos de hueás malas o hueás chilenas, que lamentablemente muchas veces eso es un sinónimo, quizás, tan solo quizás, podamos sacarle alguna perspectiva interesante a esto, a verlo con una mirada un poco más fresca. Mal que mal, es una película que es más vieja que los suscriptores del Moai, y quizás podamos ser objetivos considerando que la película es la ópera prima de Nicolás López. Va, Nicolás López, hueón, no hay que ver, ese hueón es productor, no más. Así que vamos a hacer algo interesante. Esta semana vamos a ver Ángel Negro, y la próxima semana vamos a hablar de Gritos del Bosque, para ver si es que hay algún tipo de evolución en el caso de Jorge Holguino, si es que licellanamente no ha aprendido ninguna hueá. Sé que, en realidad, su película más reciente es La Casa, pero no tengo dónde, concha de tu madre, verla, así que va a tener que ser Gritos del Bosque nomás, po' guán, ya. Así que, eso, empecemos con Ángel Negro, y dejen sacarme esta hueá de la cabeza, y puta que me dio calor, hueón. La verdad, el inicio de la película pinta bien, salvo por el hecho de que los hueones que se supone salieron de cuarto medio se ven más viejos que la concha de tu madre. Onda ya, están los hueones así viejos ni ven la jauría, pero estos hueones son tatas, po' guán, tienen literales arrugas, y van en cuarto medio. En volar repitieron calete veces, ¿ah? Educación de calidad. No se entiende muy bien qué sucede aquí, porque, en línea con lo que son las películas cámaras en mano, estos planos son simplemente atroces, pero hay griterío, y gente diciendo mierda, y gente llorando, ¿cachai? Típico carrete de la media, po' guán. Cortamos a Gabriel, uno de los hueones que estaba en este carrete diez años después, que ahora trabaja como forense para el Instituto Médico Legal. Debo decir que esta locación está a la raja, y es porque de verdad grabaron en una morgue. De hecho, Jorge Holguín cuenta en una entrevista que el olor ahí estaba, uff, de perro. Hay otras cosas bastante chilenas ocurriendo en esta escena. Gabriel recibe el cadáver de un hueón que conoce, que igual debe ser brígido como forense, y el compañero le dice a una hueá igual inverosímil, ¿Cuáles son los antecedentes del cadáver? Probable suicidio. Ya, ¿cachai que yo no soy forense? Nada de eso, pero, guán, dudo mucho que un culiado con esta descripción haya sido visto como un suicidio. Además que más tarde en la película se supone que nos muestran cómo es que mataron a este hueón, y, guán, se ve menos como un suicidio, o sea, está acostado en su cama, ¿cachai? Imagínate, llegáis a una cama, veía a un hueón con un alambre de púa así, tirado encima de su cama. Suicidio, su señoría, ¿cachai? Como... ya, po. Sin embargo, hay que darle caleta al beneficio de la duda porque, puta, esto es Chile, un país conocido por no ser exactamente competentes con este tipo de cosas, así que... digamos que sí, pero, puta, igual no, porque... Este cuerpo tiene indicios de lucha. Vean, Quincy. ¿Por qué no dejas que el juez tome su propia determinación? Ya, puta no, po. Porque se supone que la pega del forense es precisamente determinar las causas de la muerte, ¿po, cierto? Así que ya tenemos esa inconsistencia en menos de 10 minutos de película, sumado a un pico, terrible peludo. Juan, si hay algo que no extraño en los 90, son esos excesos de vellos públicos. Juan, córtense esos pelos, po, cabros culiados. No sé si afeitarse al cero, ¿ah? Pero recórtense esas weas, po, Juan. Y qué wea más horrible. Uno de los grandes problemas con esta película, siento yo, es que se publicita como algo que no es. ¿Cachai? A mis ojos. Bueno, yo creo que en realidad ese es un problema con Jorge Olguín, pero eso lo vamos a hablar ya en el siguiente capítulo. En el caso de Ángel Negro, hay caletas de escenas súper lentas que no aportan mucho, podríamos decir que quizás está tratando de construir tensión, pero en realidad es sumamente somnífero nomás. O sea, aquí tenía este weón literalmente tuto. O sea, ahí se levanta, va para arriba lentito, alucina con Ángel, y esto era un sueño, esto también era un sueño, después va una nimita, se queda weón ahí en la nimita que le te rato. ¡Lento! El trabajo de cámara y el montaje tampoco ayudan a que estas instancias que son tan banales sean algo más atractivas de ver. Acá en la conversación que tiene la Andrea Freon, la esposa de una de las víctimas con los pacos a cargo, es súper rígida, onda, él habla, lo muestran, ella habla, lo muestran, este otro weón habla, no lo muestran nada. Hace que cueste estar demasiado invertido en la trama, porque además, al ser una película estrenada en el año 2000, las actuaciones son para la cagada. Para ser justo, mi puta que estoy siendo justo el día de hoy cabros, igual este es como el tipo de actuación que se veía en esos años, si ustedes no me crean, vean así, adrenalina weón, que la están volviendo a dar en la tele, weón, y pareciera que todos actúan como la verdadera tula, bueno, la pancha Merina y el Juan Pablo Saez siempre han actuado como la tula, eso sí, ¿cachai? Pero existe esta weá que se ve demasiado plástico, así como, casi como si fuese una mala actuación. Existe una especie de endofobia con las características de cómo hablamos en Chile y todas las películas que intentan ser serias de esta época actúan como si no habláramos como el verdadero pico. Por eso los actores marcan las ES y entonan bien y el resultado son diálogos como estos que pareciera que están mal actuados, pero no sé si es necesariamente eso. Al final de mi carrera empecé a interesarme en la tanatología. Después hice la práctica en el Instituto Médico Legal y finalmente terminé trabajando ahí. Ah, Gabriel, ¿tú recuerdas muy bien la velada que tuvimos aquella noche para nuestra fiesta de graduación, ¿cierto? Nadie habla así, nadie habla así en Chile. Volviendo a ¿por qué no siento que Ángel Negro sea un slasher a pesar de que todo el mundo dice que sí lo es? La lista de hueones que mueran en pantalla es bastante baja. Solo para poner en contexto, Ángel Negro trata de Gabriel que años después de un evento traumante ve cómo empiezan a morir hueones involucrados en dicho hecho traumante. Similar a Se lo quisieron el verano pasado y tal como en esa película, Ángel, quien se cree que podría ser la asesina, supuestamente murió en dicho evento traumante, entonces, ¿murió realmente Ángel todos esos años atrás o tan solo está el momento propicio para vengarse de todos? Esta hueá para los gringos recibe el nombre de un whodunit y postula que parte de la entretención de la película radica en descubrir quién es el asesino que está detrás de todo, tal como si fuera un capítulo del detective Conan o en este caso de Scooby-Doo. El problema es que hay demasiadas pifias de guión como para que uno como espectador pueda de manera creíble tratar de adivinar quién es el asesino. Para empezar, hay muy pocos personajes que podrían ser el asesino si es que no es Ángel porque si fuera Ángel esto ya sería una película sobrenatural. O es la Andrea Freund o el Gabriel. Este Paco Guatón ni cagando, este detective de culiado penca tampoco. Después cuando nos enteramos que es Gabriel o sorpresa, pues esa guía en realidad solamente abre más preguntas. Tomemos esta escena que ocurre a la mitad de la película y es una de solo las tres muertes que se ven en pantalla. Ya, supuestamente este weón que va en camino para su casa había pedido una prostituta y el perquinazo del conserje la mandó para arriba antes de tiempo, ¿cachai? Este weón así como mandaba a la mina antes que yo llegue pero, oh no, no era la prostit, era el asesino porque aquí llegó la verdadera prostituta después. Ya, la escena en sí funciona, quizá hay que arreglarle algo de sonido porque las partes que están pegando a puñalar suenan como cuando uno está tratando de culiar con ropa. Pero después descubrimos que el asesino es Gabriel, pues bueno, entonces, ¿qué onda el conserje culiado? Como que llegó Gabriel con máscara y peluca vestido de negro a recepción y el conserje le dijo sí, suba nomás porque se supone que el conserje dejó subir a una mina, pues bueno, entonces, ¿qué era Gabriel culiado que puso la voz así como de la leña melana el culiado la dejaron subir? De verdad no entiendo cómo funcionó esta hueá. Por si fuera poco, se supone que cuando ven la escena del crimen pillan la cámara del hueón que puto tuvo la cuea de grabar su asesinato pero está sin cinta. Cinta que días después parece el detective pilla en el water solo porque el detective culiado, puta, qué mal detective, weón, echa la mea en el water de una escena del crimen. O sea, nadie revisó el water, onda, apenas encontraron el cuerpo parece que estaba la cinta. El problema es que lucho con llamar a estas hueás problemas de guión porque estamos en Chile, culiado, y demás que podría ocurrir una hueá así de incompetente desde los pacos hasta los conserjes. Tal como habíamos dicho en algunos otros videos, ¿cierto? Si tenía alguna inconsistencia de guión, loco pasó en Chile, listo. Ok, sí funciona, tiene todo el sentido del mundo. Libre de toda culpa, sin embargo, no está el asesino que se comporta de manera ajena a cómo se nos dijo que iba a comportar. O sea, Gabriel alucina y siente que Ángel desde el más allá le está diciendo weón, mátalo a todos, mi amor, todos los que estuvieron involucrados en aquel fatídico día y ya, te la compro. Pero entonces, ¿por qué se ensañó tanto con este pobre guardia culiado, weón? Literal, más que actuar como el pico no ha hecho nada grave y esta mina que estuvo presente en el carrete del acantilado donde se violaron a Ángel, lo cual resultó en que ella se suicidara, ella se lleva un balazo en la cabeza nomás y piola. Ningún tipo de ensañamiento con ella que sí es culpable, pero el guardia, calmá, sí culiado, hagámoslo, pero repico. Quizás, y tan solo quizás, esto podría hablar de que tal como en Scream en otras películas hay más de un asesino y weón, esa weón sería inteligente. Jorge Holguín, si alguna vez pensáis hacer una secuela de Ángel Negro, por favor, weón, que haya habido un asesino que no vimos culiado y explicaría y además muchas inconsistencias de la película. Y esas fueron todas las muertes, así es, el resto de la película no es más que conversaciones, conversaciones largas, fomes, al final se descubre que Gabriel era el asesino, pero el destino de culiado penca ese que ha valido tula toda la película y que hasta mea la escena del crimen aparece y salva a la Andrea Freund y Gabriel parece que se murió, no se sabe, weón, en una de esas el culiado no se murió nada e insisto que Ángel Negro debería tener una secuela, weón, de verdad. Y así termina Ángel Negro con un temazo culiado de los mox que fuera weón el medio tema. Hay hartas cosas a considerar cuando hablamos de Ángel Negro. Para empezar, la película costó en esos años 25 mil dólares los cuales ajustados para la inflación de hoy serían unos 40 mil y eso en realidad es súper poco para un largometraje. Quizás eso explica el por qué hay tan pocas muertes en cámara ni por qué casi ni se ve sangre ni nada de esas cosas que supuestamente constituyen un slasher. Otro factor a considerar es que debido quizás a ese bajo presupuesto la película se rodó en 20 días y weón, yo esa weón de verdad encuentro que es el manso mérito grabar una película en Santiago en la playa con weas prestadas con terrible poca plata. En serio weón es un mérito que no se debe hablar de él. Tercero es que en la ópera prima de Jorge Holguín weón son muy pocos los casos en que tu primera película te sale así a toda raja así que hay que mantener eso en mente. Tomando en consideración todos esos factores entonces Ángel Negro en realidad no es una mala película solo es una muy aburrida nomás y el problema es que las intenciones en realidad no valen para nada a la hora de tú estar viendo una película. En Chile sobre todo se abusa caleta del discursito de las intenciones podéis verlo desde lo más banal a lo más político a todo producto chileno hay que ponerle el subtítulo de que es chileno como para de alguna manera excusar cualquier problema que éste pueda tener y nosotros como audiencia estamos acostumbrados a perdonar esos cagazos porque es chileno y no solo eso porque cuando algo es bueno nos sorprende que la wea sea chilena así ya Tormented Souls mentira que ese juego o culiado chileno ¿o no? En estricto rigor si Jorge Holguín se parara en el escenario antes de cada función de Ángel Negro y explicara que la peli costó 40 mil dólares de hoy que la rodó en 20 días que la universidad le prestó la mayoría de las cámaras y las luces pueda objetivamente como público tomar eso en consideración y diría que ya Ángel Negro es competente pero después tenía estos trailers hechos de esta manera y es como ya vos culiado no me mintáis o sea bueno ya entiendo es un trailer está hecho para vender nunca iba a haber un trailer así como más fome que la chucha me quedé raja toda la película mi punto es que cada vez más se le exige al espectador promedio que tome en consideración este tipo de cosas que yo tomo en consideración porque calmado aquí viene el cringe yo soy crítico pero pedir esa weá es injusto porque tampoco es como que te salga gratis ver una película es un producto que estáis consumiendo y como consumidor tenéis derecho a encontrarlo de la manera que la queráis encontrar sin ser amenazado con demandas por weones con problemas serios de ego es la única manera en la que se mejora sobre todo en este medio tan secuestrado como es el del cine chileno sin embargo nos sigue quedando la duda de si Jorge Holguín habrá evolucionado como director y eso no lo sabremos hasta la próxima semana cuando veamos el video sobre gritos del bosque hasta ese entonces espero que les haya gustado muchísimo este video si les gustó compártanlo con sus amiguitos con sus amiguitas con sus pololas con el otro con las amantes compártanlo nomás con todo el mundo ¿cierto? dejen un like un comentario que les gusta mucho al algoritmo de YouTube y les pediría también que me sigan en Instagram síganme en Instagram por favor ya no les cuesta nada estoy subiendo siempre información sobre los videos que se vienen y además me rajo con concurso y weaita te apuesto que ahí van al tiro weones interesados culiados pero está bien besitos los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con más películas QLS chao chao